Música Y no seas cruel Mira que me muero Si no tengo tu querer No, no te das cuenta Que si no vienes No quiero la vida No, no me atormentes Quiero tus besos Y tus caricias Vida, di que sí Dame tu calor Mira que tu amor Solo vive en mí No lo pienses más Y no seas cruel Mira que me muero Si no tengo tu querer No, no te das cuenta Que si no vienes No quiero la vida No, no me atormentes Quiero tus besos Y no seas cruel Mira que me muero Si no tengo tu querer Si no tengo tu querer Música